Como verán, estamos tomando las imágenes de esta mañana que se están inaugurando los Juegos Olímpicos en China. Y bueno, como ustedes saben, a mí me encantan también los deportes de invierno. Quizás no seré yo a nivel olímpico, pero a disfrutarlos sí. Así es que bueno, durante este periodo del invierno también quiero compartir con ustedes y compartiré las actividades invernales. Aquí los invito a ver una vista desde mi alcoba, la recámara, en donde pues estamos viendo en vivo la nieve. Y bueno, estamos ya aquí preparándonos para este día de trabajo. Así es que bueno, que pasen un buen día, que disfruten los deportes de invierno. Y si usted está pensando en venir a Canadá, también tiene que tener esa pasión por el invierno, por los deportes de invierno. Y sobre todo, por lograr esa integración que es apasionante, sobre todo, lograr las actividades invernales en este país. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Cuídense. Chao. Bye.